Error con la skin de Poco Forajido, llega la hipercarga de Spike y vuelven los sprites de eSports. Vamos a verlo. En el día de hoy la verdad es que no han salido noticias importantes, pero han salido muchas noticias y por lo tanto os las voy a resumir. Primero de todo, os quería comunicar que Brawl Stars ha borrado la Brawl Stars de Colette y el vídeo del chino que eran los dos vídeos de Brawl Stars más populares, o al menos la Brawl Stars de Colette lo era, y los han eliminado de forma permanente porque se les ha acabado la licencia con esa empresa que les ayudó a hacer el vídeo de Star Park y lo de Star Park les ha acabado la licencia, básicamente. Cosa que da un poco de pena porque la verdad es que había mucho lore en esa Brawl Stars y en ese vídeo de Star Park y lo han acabado eliminando. F. Otra de las noticias que ha salido hoy es que ha vuelto el combo del Brawl Pass en la Supercell Store y por lo tanto lo podéis comprar allí y de hecho os ahorraréis un poco de dinero ya que os dan más niveles del pase por menos dinero. Por lo tanto, si queréis comprar el Brawl Pass con dinero, la mejor opción es esta de aquí ya que os lo recomiendo mucho y además la Supercell Store ya es prácticamente global, así que mejor para todos. Otra noticia más es que hoy ha salido una actualización opcional para arreglar esos errores de crasheos y eso que había dentro del juego, por lo tanto ya la tenéis en vuestra Play Store o en la App Store. Y ahora las demás noticias que van a ir más rápido y es que primero de todo tenemos que ha habido un error con poco forajido y es que dijeron que valdría 2750 blinks o 79 gemas y realmente ha acabado costando 149 gemas o 5000 blinks, por lo tanto se va a quedar así ya para siempre. Además hoy ha llegado la hipercarga de Spike que ya la tenéis disponible en la tienda con ese pack de coleccionista tan guapo. También han vuelto los sprays de eSports que estuvieron medio bugueados pero ahora ya han vuelto y ya los tenéis disponibles en el catálogo. Ya por último, una curiosidad de esta actualización es que les han cambiado los rangos a algunos personajes al apuntar, por lo tanto no os preocupéis si veis el rango de algún personaje más exagerado ya que el personaje no lo han buffeado, sino que han aumentado la barra de apuntar para que se vea un poco más claro cuál es el rango de ese personaje. Y este sería el vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Adiós.